Gracias Julio Ruiz y ahora le mostramos imágenes de cómo amanece el Hospital del Diabético aquí en la capital de la República después de que no hubo atención ayer 25 de diciembre, hoy una larga fila está afuera de este centro asistencial en busca justamente de medicamento, de sus consultas que ya tenían programadas para esta fecha esto es en el Hospital del Diabético, una larga fila, se logra apreciar pero hay que destacar que están sentados, en buena hora están sentados como debe de ser. Vamos ahora a mostrar imágenes del Hospital San Felipe que también está aquí en la capital en Tegucigalpa, el Hospital San Felipe está atendiendo hoy ya de manera normal, las consultas, las citas programadas para hoy se están atendiendo en este centro asistencial, vemos poca afluencia hasta esta hora y vemos también en el centro de salud ubicado en la colonia San Miguel cómo amanece, las temperaturas han estado bajas, han incrementado o no las atenciones pues usted ve en las imágenes hay varios menores acompañados por su madre buscando asistencia médica en el centro de salud en la colonia San Miguel, siempre aquí en la capital de la República